Alguien que seguramente conoces y bastante es Hernán Lombardi. Hernán Lombardi en este momento está siendo el hombre jefe de campaña de Patricia Bullrich y está con nosotros. Hernán, ¿cómo estás y dónde estás? En este momento estoy en Villa de la Angostura, acabo de estar con Mauricio Macri, apoyando a todos los candidatos del PRO y la Provincia de Neuquén. Con Mauricio apoyando, con el senador Torello que también estaba por acá, con nuestras candidatas en San Martín, con nuestra candidata a diputada Leticia Esteves. La verdad que un gran equipo de concejales por toda la Provincia. ¿Hablaron en algún momento de lo sucedido con Berni y demás? ¿Tuvieron alguna charla? ¿Qué dijo Mauricio? Mira, estamos todos, a ver, estamos muy escandalizados porque, voy a ponerme, dado las características de nuestro programa y de Jorge, que podemos hablar con mucha franqueza, los locos, los psicóticos, son además psicotizantes. Cuando vos tenés gobernantes que se volvieron locos, vuelven locas a la sociedad. Ahora, lo que hicieron Berni y Sinov, de intentar, ofendiendo a las víctimas, en este caso el colectivero, su familia, sergiversal de algún carácter político, lo muestra que están ya en el gorro de la locura, pero lo peor es que vuelven locas a la sociedad. Entonces, yo estoy muy preocupado, estábamos todos muy preocupados. Es un momento de mucha serenidad y mucha firmeza, demostrar que no va a pasar este intento de disimular una vez más sus responsabilidades, pero tenemos que también tener un mensaje pacificador. La única buena noticia es que se van, se van, este año se van. No va a estar más Kicillof, que va a sufrir en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las derrotas. La madre de todas las derrotas va a ser en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esperemos que así sea, porque realmente la provincia de Buenos Aires es definitoria, no hay manera a veces de... La tercera sección electoral para mí es definitoria, y estamos viendo que es la que más está padeciendo a esta gente. Quien más los votó es quien más los padece, ¿no? Bueno, estamos trabajando mucho con Patricia, tenemos además un envión especial a la tercera, ahí está Néstor Grindetti, que es un gran intendente de la NUS, estamos metiéndole mucho a la tercera sección electoral, que como decís vos, es muy importante, pero también es una de las que más sufre la violencia y la inseguridad. Entonces, mostrando los antecedentes, el carácter, el coraje, la firmeza de Patricia, nosotros vamos a revertir los números en la tercera sección electoral también. A ver, Hernán. ¿Cómo andás? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Sí, 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 te escuchamos hasta recién, fue un segundito que se cortó, está Jorge justamente preguntándote ahora. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Qué decís, querido amigo? Bien, mirá, yo lo que estás diciendo vos me parece impecable, esta chifladura a la que nos están sometiendo, hace que toda la sociedad esté estresada. Por eso me gustó una palabra que dijiste vos, actuar con firmeza, pero con serenidad. Porque en estos momentos la gente está muy alterada. Y es justificable que le pase esto, porque a la frustración... Ahora lo por el caso de Jorge. Bueno, es cierto. Pero se te burlan en la cara, es lo que dice Jorge. Pero con una persona fallecida, ¿entendés? Como no podés decir, hacer este show mediático que sale en todos los medios a decir, no fue este, fue Patricia, fue... O sea, ya... Ahora me parece que van a cortarle un cachito con el Apero Macri, porque claro, cuando... Ahora empieza el Apero Patricia. Apero Patricia, Apero Patricia, van a empezar con el Apero Patricia. Pero la gente sabe, por suerte la gente sabe, la gente sufrió mucho, la gente quiere un cambio de verdad, con carácter, con firmeza. Los argentinos no estamos llamados a esta vida de cadencia que nos han obligado a llevar este turismo. Vamos a cambiar. Yo te digo el entusiasmo que veo acá en el tele. Ustedes escuchan el ruido que tengo acá en el fondo. ¿Sabe la cantidad de gente que quiere cambiar, cambiar el modelo populista? Vamos a ver, teníamos confianza en nuestro propio poder. Sí, pero también hay que decirles que cuando el aumento de tarifas se venga, porque tiene que venir, que después no sean los primeros en salir a quejarse por las tarifas, porque ya sabemos, porque estas tarifas bajas que estamos pagando ahora, se pagan con la inflación y es mucho más costoso que pagar la luz en una casa, casas con pileta que pagan de AISA 1.500 pesos, ¿entendés? Esto tiene un costo y a veces lo terminan pagando quienes menos tienen y esto es una verdad. Entonces después cuando vengan las tarifas, que no empiecen a quejarse, porque yo veo que la gente era toda muy entusiasmada para estar echando a esto. Pero cuando fue el momento, todos se quejaban de todo. Si les aumentabas el transporte, les aumentabas los servicios. Ah, y Jorge volvió con nosotros. Entonces por eso, no sé, ¿eso lo explican ustedes mientras van haciendo campaña? Yo creo que hay que hacer la campaña diciendo la verdad, exactamente lo que vamos a hacer. Que no es que va a cambiar la vida en 11 de diciembre, pero sí lo que va a cambiar es la dependencia. Va a tener un gobierno que termine con el gasto político y productivo, un gobierno que tenga un ejemplo ético y que siente las bases de la Argentina del futuro. Y hay que pedirle a la gente que sepa que tiene que acompañar, que no puede poner a alguien en la Casa Rosada y dejarlo ahí y decir, también me da vida. Esta vez vamos a protagonizar a todos los argentinos. En las taulas, no dejando que adoctrinara a sus hijos, en las calles, en los sindicatos, en las universidades, en todos lados tenemos que ser protagonistas. Liderados por una líder como Patrick que tiene carácter y firmeza para llevar adelante a cambio. No cabe duda, no cabe duda. Jorge, ahora te perdimos la imagen, pero te estamos viendo, te estamos escuchando. Sí, se cortó el zoom. Sí. Se cortó el zoom, no. Lo que yo decía, lo que yo estaba diciendo en ese momento, mira, que justamente se ligaba con lo que está diciendo Hernán, es que a la gente, tenemos que decir la verdad, porque la gente tiene una situación muy grande, no cree en la política, no cree en las instituciones democráticas, porque se ha visto frustrada, se ha visto totalmente manoseada. Entonces, creo que lo que dice Hernán de decir la verdad es sustancial. Es el paso número uno. Mauricio lo había hecho claramente en la ciudad de Buenos Aires cuando asumió y mostró lo que era la ciudad. Y cuando eran las inundaciones, no dijo que se solucionaban un santiamén. Fue muy claro. Dijo, esto lleva dos años. Una obra de la provincia lleva dos años. Pero al decir en la verdad a la gente, al marcar un horizonte, cumplir, en la gentilidad dirigencial, tiene que haber una conducción, coincido totalmente, no por lo menos porque estamos en el mismo proceso político, con Hernán, porque tiene que haber una conducción firme y decidida, que no tenga medias pintas. Y que no tenga ninguna complicidad con el pasado. Exactamente. Acá lo que hay que hacer es claramente una mirada hacia el futuro. Coincido mucho, Jorge, les agradezco la charla. Lo digo como están echando acá en el lugar que estamos, que tenemos una reunión, pero les mando un abrazo grande. Estoy a disposición siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno.